Preservación de capital y búsqueda de rentabilidad han sido los dos factores que han dirigido el interés inversor durante 2010, con lo que las mayores captaciones netas de patrimonio se han dirigido a fondos de inversión garantizados, globales y de renta variable. Por categoría V2, renta fija garantizado es la que obtiene mayores entradas netas de patrimonio en el año, 4.592 millones de euros, seguida de global, renta variable internacional emergentes y renta variable internacional USA. Por grupo financiero es la Caixa la que obtiene mayores entradas netas, 388 millones de euros, con mutua madreleña y bestienvera a continuación que obtiene 71,50 millones de euros de entradas netas. Por fondo, Foncaixa Bienvenida, un garantizado de renta fija, es el que mayores entradas netas obtuvo de patrimonio durante el año, 1.609 millones de euros. Con Santander Revalorización Activa en segunda posición, Santander 100% 7 en la siguiente, Foncaixa Renta Fija Flexible, y Santander 100% 8, 100% 5 y 100% 9 en las siguientes posiciones. Por comisiones, la banda más alta, entre 2 y 2,5%, con 338 millones, es la que obtuvo mayores entradas netas de patrimonio durante el año.